Creer en Jesucristo Con agua y sangre viene a nosotros la misericordia Con él vencemos un mundo de muerte Y su espíritu atestigua esta verdad Aquel domingo glorioso A puerta cerrada los suyos están Y Jesús en medio de ellos Se muestra con gloria su cuerpo no es igual Y a todos dice el resucitado La paz, la paz, la paz Esté con todos ustedes Así como el Padre me envió Así los envío yo a ustedes Mi espíritu obrará Para reconciliar al mundo A quien perdonen de Dios alcanzará La compasión que el mundo está esperando Tomás Tomás Estaba ausente Cuando glorioso Jesús llegó Estuvo aquí Y todos lo vimos Alegres contaba Mas él respondía Mientras no palpe El hoyo en sus manos Y el costado traspasado Y el costado traspasado No creeré Y así Después de ocho días Con todos presentes Jesús regreso Y a Tomás Y a Tomás Llamando le dice Palpa mis heridas Ahora puedes creer Y él le responde Señor y Dios mío La paz La paz La paz La paz La paz Esté con todos ustedes Así como el Padre me envió Así los envío yo a ustedes Mi espíritu Obrará Para Reconciliar Al mundo A quien Perdonen De Dios Alcanzará La compasión Que el mundo Está esperando Tomás Creyó Después De verte Más Dices Que serán Dichosos Aquellos que Aun sin poder Verte Crean que Has vencido La muerte Y pongan Y pongan Su confianza En ti La paz La paz La paz La paz De verte Esté con todos ustedes Así como el Padre me envió Así los envío yo a ustedes Mi espíritu El espíritu Obrará Para Reconciliar Al mundo A quien Perdonen De Dios Alcanzará La compasión Que el mundo Está esperando Alcanzará